Es muy difícil esto para mí. ¡En cara a Messi! ¡En cara a Messi! ¡En cara a Messi! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¿Cuál fue la batalla más grande de Messi? La falta de hormona de crecimiento. Ninguno de estos está dispuesto a pagar su tratamiento. A Messi le preocupa bastante el hecho de su altura. Me ocurrió un problema de hormona de crecimiento. La familia de Messi estaba agobiada. Messi ya tiene 9 años y físicamente sigue siendo mucho más pequeño que los demás. Cuando era solo un niño de 10 años, el pequeño Leo dejó de desarrollar la hormona del crecimiento y estaba destinado a quedarse enano. Comentan que para ficharlo necesitan pagarle su tratamiento. Su padre se quedó sin trabajo. Después de exámenes médicos, confirman las sospechas. A Lionel Messi le hace falta la hormona del crecimiento. A sus 4 años, Messi fue aceptado en el club Grandoli, donde al principio tenían cuidado de no lastimarlo. Su abuelita lo conoce tanto que le dice que un día él será el mejor jugador del mundo. Vos vas a ser el mejor jugador del mundo. Es una maravilla lo que hace este chico. Casualmente Messi siempre le quiera del Barcelona, sin saber lo que le deparaba la vida. ¿Cómo superó su falta de crecimiento? No, nosotros te vamos a ayudar, nos vamos a ser cargos del tratamiento. Acaba de cumplir los 13, pero tiene un problema con las hormonas de crecimiento. Habría que pagarles el tratamiento. Durante el 17 de septiembre del año 2000, que Messi pisaba a suelo español. Diles que tenemos que tener a este chico como sea. Y el club se comprometió a otorgarle un empleo a su padre Jorge, y el pago del tratamiento hormonal de Messi. Tenía que poner todas las noches una insensión en las piernas. Ese pequeño niño, que comenzó con muchas dificultades en Rosario, dejó claro que hoy en día, es el mejor jugador de fútbol del mundo. Sin saberlo, a partir de ese momento, el nombre de Lionel Messi entraba en la historia del fútbol. El mejor jugador del mundo, sin discusión. Hace 10 años recibí a mí, mi primer balón de oro acá en París. Me acuerdo que vine con mis tres hermanos, tenía 22 años. Nos ha demostrado que con talento, podemos hacerle frente a cualquier adversidad en la vida. Y sobre todo, de seguir disfrutando del fútbol, que gracias a Dios pude hacer lo que amo desde que tenía uno o dos años. Y le regaló al Barcelona sus mejores años en la historia del club, convirtiéndose en el segundo jugador en toda la historia del fútbol, con más títulos. Soy consciente de la edad que tengo, y estos momentos se disfrutan muchísimo más, porque se va acercando el momento de la retirada. Mi mayor sueño es poder conseguir un título con la selección. Argentina, campeón del mundo, me quedo bambuá. Leo Messi levantando la copa, ¿cuántas veces soñó este momento? Era todo impensable para mí. Gracias. Gracias. Gracias.